Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy vamos a hablaros de tratamiento de blanqueamiento en casa y os voy a enseñar todos los tips, todas las pistas y todo lo que necesitáis saber para hacer un buen tratamiento y que conseguáis el máximo de blanco que permita vuestro diente. ¡Vamos allá! Cuando vais al odontólogo, lo primero que vamos a hacer para realizar este tipo de férulas de blanqueamiento que usaremos para el tratamiento es tomar una medida de vuestra boca individualizada con esa pasta tan espantosa que todos odiáis, de la cual necesitamos tomar unos moldes, unos registros para pasarlo, positivizarlo y hacer una férula de blanqueamiento adecuada a cada paciente. Este tipo de férulas las colocamos habitualmente siempre en los tratamientos de noche, pues por la noche para dormir, si es de noche pues es de noche, de 6 a 8 horas y si es durante el día son 90 minutos. Pones a preparar la cena, a ver una serie en Netflix o haces lo que te apetece, pero son 90 minutos exactos. Vamos a comenzar y os voy a contar cómo tenéis que colocar el producto. Siempre tenemos que colocar el producto de segundo premolar a segundo premolar. Si habéis llevado ortodoncia y no tenéis segundo premolar, pasaréis al primer molar. Más chiquitito, delante del grandote. Colocáis en el segundo premolar un puntito, ¿vale? Al fondo hacia afuera, ¿vale? Si os pasa como por ejemplo con este gel que es bastante untuoso, pues podéis colocar otro puntito y si no podéis continuar haciendo como una especie de línea, ¿vale? Muy poquito. Ya tenéis colocado el producto un puntito en cada diente como os acabo de explicar. Ya lo único que tenemos que hacer es colocarlo, insertarlo. El superior en la arcada superior, el inferior en la arcada inferior. Una vez colocado esto, nos vamos a la cama, no tiene más historia y por la mañana nos retiramos la célula. Nos limpiamos los dientes, nos tomamos el cafelito de por la mañana con leche, ni se os ocurra solo. Y os volvéis a cepillar los dientes. Todo esto siempre con pastas desensibilizantes. Me da igual la marca, lo más importante es que a vosotros os vaya bien esa pasta desensibilizante. Cada paciente es un mundo y cada paciente necesita una marca diferente para sus dientes sensibles, sobre todo durante los tratamientos de blanqueamiento, que es posible que se tenga un poquito de sensibilidad. En el momento que se termine el tratamiento de blanqueamiento, esa sensibilidad desaparece. Tener un poquito de paciencia que el resultado está a la vuelta de la esquina. Es necesario también que recordéis que no hace falta conservar la jeringa de blanqueamiento en el frigorífico. Es necesario solamente dejarlo en la nevera cuando habéis terminado el tratamiento y os ha sobrado un poquito y lo queréis dejar para dentro de un par de meses, que tenéis una boda, un bautiz, una comunión, COVID. Y queréis retocaros el blanqueamiento. Un consejo, si queréis mantenerlo en la nevera porque os sentís más seguros, sacarlo de 30 a 60 minutos antes de colocar el producto en vuestra célula. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Os voy a dar más consejos sobre blanqueamiento en casa en mi siguiente vídeo, de cómo hacer un buen blanqueamiento, qué hábitos tenéis que llevar para que os dure más tiempo el blanqueamiento, cómo realizarlo correctamente, cuanto a dieta, alimentos y etc. Y nada, aquí os dejo, hasta la semana que viene. Si os ha gustado, darle like. Y si os ha entusiasmado más, suscribiros y os iré contando más tips, más truquitos de todo tipo de tratamientos de odontología. ¡Un beso! ¡Un beso!